Honduras dio los primeros indicios de que ya se estaban realizando producciones. Desde el 2014 encontramos el primer invernadero con una tecnología de punta. Las autoridades policiales han rendido un informe acerca de las incautaciones y destrucciones de plantaciones de drogas, mismas que habían contribuido a incrementar los índices delincuenciales en el país. He sacado de circulación producto de las operaciones 32.350 puntas de cocaína. Llevamos también destruidas alrededor de casi medio millón de plantas de marihuana que también se han destruido. Y producto de todas y cada una de las operaciones son más de 14.232 detenciones por delitos que se han desarrollado en estos ocho meses del año 2023. Hemos ejecutado 4.400 órdenes de captura. Esto representa también un incremento del 17% en relación a las órdenes de captura ejecutadas en el año 2022. Para el ex comisionado de la Policía Nacional, Leandro Osorio, hace falta fortalecer los parámetros de investigación en los entes de seguridad. En la medida que los cuerpos de seguridad de Estado tengan más resultados, vamos a bajar la incidencia electiva. Y en ese sentido considero que no es suficiente lo que están haciendo las fuerzas de seguridad. Acá es importante fortalecer la investigación a nivel nacional, no solo en Tehucialpa o en los lugares más grandes o en los departamentos más grandes, sino que con investigación el delincuente les va a preocupar. Pero si no se fortalece la investigación con recursos humanos calificados, con tecnología, eso es importante que las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional, tanto la DPI, la ATIC, como también la DIPOL, deben trabajar de una forma sincronizada. Asimismo, se ha dicho que la mayor parte de la población siente temor de interponer denuncias, al tiempo que se señala que el microtráfico de drogas representa el 50% de los actos delictivos. Muy poco las denuncias por lo que es tráfico de drogas. Recuerde que las personas sienten cierto temor y una de las estrategias, como ya lo acabamos de mencionar, del crimen organizado es sembrar esa semilla de desconfianza y de terror. Mire, según las estadísticas nuestras, el 50% de los casos de homicidios está involucrado a lo que son el crimen organizado a través de las diferentes estructuras criminales. Muchas veces las pandillas ya conocidas y algunas estructuras independientes hacen una campaña de pelea de plazas por la distribución del microtráfico. En ese sentido, la Policía Nacional ha implementado ya las oficinas especializadas para combatir el microtráfico. Para este dirigente de transporte, la violencia y el tráfico de drogas no acaba ahí, pues se suma a ello el hecho del cobro de extorsión por parte de estos grupos delictivos, que aunque se reconoce la labor de las autoridades, las mismas no han sido suficientes. Que ya no están siendo molestadas en estos últimos dos meses por nuevos grupos criminales, pero los mismos grupos que cobraban, siguen cobrando. Ahí estamos, claro. Al final también, las rutas que fueron cerradas, hace cuatro, cinco meses no han seguido trabajando. Como le puedo dar un ejemplo, la ruta de Campos Cielos lo trabajan tres unidades. Otras rutas, reparto arriba, todavía no pueden ir las unidades. Y ante la pregunta del por qué, si se logra incautar o incluso incinerar drogas, ¿por qué no se captura a los responsables? Esto responden las autoridades. Porque estas estructuras criminales realizan este tipo de cultivos en lugares ejidales, en zonas de reserva como Patuca, y definitivamente allí usted no puede determinar cuál es la persona propietaria, y por lo tanto eso queda en la impunidad. Y si hay personas que pudieran estar cuidando, como ya lo hemos hecho, se capturan, pero definitivamente no hay una penalización con respecto a la propiedad, porque son propiedades del Estado, son propiedades del Estado, y principalmente pues zonas de reserva que utilizan para estos cultivos. Honduras, desde el 2014, ha dejado de ser un país de tránsito de drogas para ser un productor de las mismas, de acuerdo a las voces oficiales, y su erradicación depende de la voluntad de sus gobiernos. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.